Si tienes problemas para encontrar pantalones que te queden bien, no eres el único. Para este vídeo me he comprado un montón de pantalones diferentes, de diferentes marcas, y ninguno de ellos me queda bien. De hecho, me quedan casi todos fatal. Por eso en este vídeo os voy a hablar de cómo tenemos que elegir unos pantalones para que nos queden bien, o lo que es lo mismo, cómo nos tienen que quedar los pantalones para vernos realzados, para vernos bien con ellos, porque los pantalones son una parte fundamental de nuestro conjunto, de nuestra vestimenta. Y una vez más, antes que nada, no voy a hablar de tendencias, de lo que se esté llevando ahora, que no tengo ni idea de si son los joggers, los skinny, o lo que sea. Hablo de efectos visuales, de efectos visuales que valen para hoy, mañana y dentro de 10 años. Efectos visuales que van a hacer que nos veamos mejor, más favorecidos. Y estos puntos además son aplicables tanto para pantalones de vestir, más formales, como pantalones más informales, casuales como los chinos, e incluso muy informales como los pantalones jeans, como los vaqueros, los denim, como queráis llamarlos. El primero de ellos, y muy básico, muy de lógica, pero que yo creo que mucha gente empieza fallando por este primer punto, es no llevar la talla adecuada. La talla adecuada quiere decir la talla de cintura. En cintura un pantalón no se tiene que caer. No tiene que sobrarnos demasiado y tampoco apretarnos demasiado. Si vemos arrugas horizontales, y aquí además podemos ver una cosa muy fácilmente, si los bolsillos de los pantalones permanecen abiertos cuando los tenemos puestos, los pantalones, y esto se ve bastante últimamente, de hecho, este de aquí me está pasando eso justamente, que al tener los pantalones en una posición normal, en la que no me estoy agachando ni nada, sino que simplemente estoy de pie, el bolsillo permanece abierto, significa que está generando una tensión, es decir, que me quedan estrechos de esa zona, de la cadera, de la cintura. En cintura un pantalón, para mí lo ideal, es que esté perfecto en su sitio, que no se caiga el pantalón por sí solo, puede sobrarnos uno o dos dedos un poquito, como mucho un poquito más, pero lo que no podemos hacer es llevar el pantalón que nos sobre mucho, porque un pantalón se tiene que ajustar bien, tanto en la parte delantera, bien, no quiere decir demasiado ajustado, como acabo de explicar, y en la parte trasera, que se nos vea bien el trasero es fundamental tanto para hombres como para mujeres, y me da igual si sois heteros o homosexuales o lo que sea, tiene que verse bien, tiene que ajustarse bien, porque además, si no, si no se ajusta bien a esa zona, luego repercute en la caída del pantalón, del resto del pantalón hacia abajo, por eso tiene que encajar en su sitio, y esto además me lleva al punto número dos, que cuando hablamos de su sitio, los pantalones pueden ser de tiro alto, tiro medio o tiro bajo, el tiro es la distancia que hay entre la costura de la entrepierna y la parte donde se cierra el pantalón, tener en cuenta primero que nada, si vais a llevar siempre una camiseta muy larga o una camisa muy larga por fuera del pantalón, da igual el tiro que elijáis realmente, porque esa camiseta, esa camisa, va a tapar la parte del tiro, la parte del pantalón, y por lo tanto, además de que se van a estrechar las piernas, y esto lo comenté en un vídeo que os dejo por aquí, en ese caso va a dar igual el tiro que llevéis, aunque también os digo que no os vais a ver nada favorecidos, pero si lleváis una camiseta que no es demasiado larga, que encaja en su justa medida, como os dije en un vídeo también, que os dejo por aquí, de cómo nos tiene que quedar una camiseta perfectamente, o una camisa por dentro del pantalón, o cualquier prenda que no sea demasiado larga, en ese caso, si llevamos un pantalón de tiro bajo, las piernas se nos van a ver más cortas de lo que en realidad son, esto tampoco quiere decir que tengamos que llevar un tiro muy muy alto, pero sí un tiro alto se puede llevar perfectamente, un tiro que esté cerca del ombligo, que el pantalón se cierre cerca del ombligo, aquí podéis ver un ejemplo de tiro alto, que lo que hace es que realza las piernas, parece que las piernas son más largas de lo que en realidad son, y si os parece demasiado realmente lo que es el tiro alto, podemos ir a un tiro medio, que también puede funcionar bien, porque al final es un efecto óptico, que al final la diferencia son los 2, 3, 4 centímetros, dependiendo del fabricante, tampoco es una gran diferencia, quiero decir, pero sí hay una gran diferencia entre un tiro alto, medio alto, y un tiro bajo, bajísimo, y si estáis pensando en cómo se puede saber qué tipo de tiro tiene el pantalón, porque a lo mejor no lo especifica la etiqueta, que en muchas ocasiones ocurre, hay determinadas marcas como Levis, por ejemplo, que siempre pone el tipo de tiro que tiene el pantalón, a veces no, ahora que lo pienso, a veces creo que no lo pone, no siempre, al menos en su web sí, pero a lo mejor en la etiqueta no entienda, el dependiente a lo mejor no lo sabe, conclusión, nos ponemos el pantalón, y la costura de la entrepierna, tiene que llegar hasta la entrepierna, hasta tocarnos los huevos, por así decirlo, no hay que forzar más, de la zona en la que nos toca, y tampoco hay que dejar demasiado espacio entre la entrepierna y la costura de la entrepierna, lo tiene que tocar, tampoco es cuestión, ya os digo, de enviar nuestra entrepierna hacia un lateral y subirnos los pantalones más, porque eso como efecto visual no va a quedar bien, y además vas a estar llevando los pantalones de la forma que no es adecuada realmente, para eso tenemos ese espacio en la entrepierna para nuestra entrepierna, obviamente tiene lógica, y por eso está esa costura ahí, ya os digo, para que llegue a esa zona, que luego nuestro paquete puede estar un poquito más a la derecha, a la izquierda, donde sea, pero tiene que estar ahí, y ahí es donde podemos ver, cuando la costura está ahí tocando la entrepierna, ahí es donde podemos ver si el tiro es alto, bajo o medio, ya os digo, más o menos, aproximadamente, si está a unos 2-3 centímetros del ombligo, en ese caso estamos hablando de un tiro medio, si está más abajo, entonces es un tiro bajo, y si está cerca del ombligo o en el ombligo es un tiro alto, y el siguiente punto en el que nos tenemos que fijar es en el fit del pantalón, independientemente de cómo sea vuestro físico, lo que queremos es una caída limpia del pantalón, que vaya desde arriba hasta abajo sin interrupciones, y esto también depende de vuestro físico, ya os digo, para elegir el fit exacto según vuestro físico os dejo por aquí el vídeo, pero la caída limpia, que no quiero decir que tenga que ser un pantalón ancho, pero obviamente no tiene que ser un pantalón muy estrecho, la caída limpia se lleva llevando desde hace muchísimo tiempo, si cogéis a Elvis, por ejemplo, tiene una caída perfecta de los pantalones, o cualquier, yo que sé, el otro día vi, por ejemplo, la película del Club de los Poetas Muertos, y la caída de los pantalones de todo el mundo que aparece en la película es perfecta, una caída que cae limpia desde arriba hasta abajo en los pantalones crea una imagen uniforme vertical de nuestras piernas que nos favorece, nos hace parecer más altos, como podéis ver la diferencia además es abismal entre llevar unos pantalones que se ajustan en la rodilla, que se ajustan por aquí, que no llegan además, esto lo vamos a ver en el siguiente punto, que es el tema del bajo, que no llegan además hasta los zapatos, hacen que parezcas paticorto, que no te ves nada realzado con esos pantalones, por eso queremos siempre una caída limpia del pantalón, y el cuarto punto en el que nos tenemos que fijar es en el bajo del pantalón, que llegue hasta el zapato, y entonces ahí, si os queda el pantalón más largo, lo lleváis a una costurera a que os lo corte, una costurera por esto cobra unos 4 o 5 euros por arreglar un bajo, que no es nada, en comparación a lo que es llevar un pantalón que el bajo tiene una bolsa, una bolsa que queda fatal, una bolsa que te hace parecer más corto, más dejado, o bien son con los cortes actuales de los joggers, que todos ellos quedan cortos, que no sé qué obsesión tienen, además se ajustan de forma extraña, o tienen un corte que se llama skin taper, que se ajusta demasiado, o les ponen cordones extraños, con unos materiales y unas caídas que no son limpias, todo esto es lo que tenemos que evitar, buscar pantalones para que nos queden al menos con una caída limpia desde arriba hasta abajo, y arreglaros el bajo, en su momento hice un vídeo en el que os hablaba de cómo tenemos que calcular el bajo del pantalón exacto, para que nos favorezca más según nuestras proporciones, os dejo el vídeo por aquí, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.